¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top, y en esta ocasión os traigo 5 copias de juegos reales que os van a sorprender bastante, además de seros muy útiles, ya que si no pudiste jugar a los juegos originales, ya sea por un PC patata porque el juego original costaba bastante dinero, hoy vas a tener una experiencia muy similar pero en Roblox. Como muchos ya sabréis, yo suelo poner al menos un juego de este tipo en mis otros tops, como por ejemplo Barren, la copia de Rust, está en mi top de juegos de supervivencia, con lo que os podéis pasar a ver mis otros tops, entre ellos encontraréis muchos juegos divertidos con los que os lo vais a pasar genial. Ok chicos, ya paro con el spam y voy a dar paso al vídeo, pero no sin antes hacer esta épica introducción, porque hoy os traigo 5 copias de juegos reales pero en Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Ajedrez. La historia del ajedrez se remonta a más de mil años en la antigüedad. ¿Pero esto qué es? Deja de trolear y anut. Jaja, troleador y anut. Número 5. Silent Assassin y Stealth. Empezamos el top con dos juegos que se parecen mucho a Assassin's Creed. Aunque Stealth sea un juego muerto, ya que literalmente no hay nadie jugando, tiene buenas mecánicas de parkour, además de unos mapas muy parecidos estéticamente a los originales. La verdad sería un sueño que este juego reviviese, pero como no creo que esto sea posible, vamos a hablar de Silent Assassin, que es menos parecido a Assassin's Creed, pero que en verdad está muy divertido. Silent Assassin tiene varios modos de juego, pero el modo principal trata de un asesino que tiene que eliminar a un VIP. Para ello tendrá que utilizar tanto los arbustos que hay por el mapa como su invisibilidad, aunque no todo será tan fácil. El asesino tendrá que verselas con su ejército de guardaespaldas, con lo que eliminar poco a poco los guardias es una buena opción antes de eliminar al objetivo principal. Una vez consigas matar al VIP, tendrás que correr hasta el punto de huida, pero si mueres por el camino, entonces será una victoria para los guardias. Y en cuanto al VIP, este no puede atacar a nadie, solo tiene que sobrevivir el tiempo que dura la partida. Y mientras tanto puede recoger los maletines que hay por el mapa para conseguir más experiencia, pero esto no es del todo necesario. En cuanto a los otros modos, tenemos modos de juego como todos contra todos o infección, pero si lo prefieres puedes elegir solo jugar al modo principal. Así que pasando con la puntuación, Silent Assassin se va a llevar 4 Yanuts en diversión. Y en cuanto a lo parecido que es con el juego original, la verdad es que no se parece mucho a Assassin's Creed. Si tuviera el estilo de Stealth, sería mil veces mejor, pero tal y como es ahora, se va a llevar solo un Yanut en cuanto al parecido con el original, con lo que deja Silent Assassin con el quinto lugar en el top. Número 4. Super Golf. Y en el puesto número 4 os traigo una copia de un juego muy popular en YouTube. Hablo por supuesto de Goldfit. Y ya que el juego original cuesta dinero, jugar a Super Golf puede ser una buena idea. Este juego cuenta con 6 mapas, cada uno con una temática diferente. Y en total deberás completar los 18 hoyos en cada uno de estos mapas, y hay que intentar completarlos en el menor número de golpes posible. Hablando de la personalización, Super Golf cuenta con una tienda que rota diariamente, en la que podemos encontrar colores, sombreros o formas para nuestra pelota. Y además de todo esto, también contamos con lootboxes. A ver, a ver que me toca. Venga, algo bueno, por favor. Mira mi huevo. Todo esto se puede comprar con dos monedas, las amarillas y las verdes. Las amarillas te las darán cada vez que hagas un hoyo o completes desafíos. Y en cuanto a las verdes, solo se pueden hacer con desafíos, además de ser más difíciles de conseguir. Así que pasando con la puntuación, Super Golf se va a llevar 3 yanuts en diversión. El juego es muy divertido, pero la verdad estaría bien que añadáis en algún mapa más, ya que solo hay 6 mapas y la verdad es que puede ser un poco repetitivo. Y en cuanto al parecido con Golfit, se va a llevar 3 yanuts, ya que la jugabilidad es idéntica, pero como ya he dicho, hay un poco de escasez de mapas y la verdad estaría bien que añadáis en alguno nuevo. Con lo que contando todo esto, Super Golf se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3. Island Royale. Y en el puesto número 3 os traigo una copia de uno de los juegos más famosos de toda la historia de los videojuegos. Si Fornite no tenía ya bastantes copias, hoy os voy a traer una más, pero esta la verdad es que está muy trabajada. La verdad es que Island Royale es muy parecido al juego original, con lo que no sé que os puedo contar de este juego que no sepáis ya. En Island Royale tenéis la mecánica de construcción, la cual es muy fiel al original. También tenéis un montón de armas diferentes y otros objetos como pociones, vendas o fogatas. Y en cuanto al mapa, aquí ya sé que hay diferencia con el Fornite, aunque también hay que decir que el Island Royale se va actualizando cada cierto tiempo, con lo que da bastante vida al juego. Por si acaso vivís debajo de una cueva, este juego consiste en ser el último superviviente en un combate todos contra todos en una isla, aunque también podéis jugar otras modalidades, como por ejemplo duos, y tendréis que eliminar a los demás jugadores, o campear, campear también es una buena opción, hasta ser el último con vida. Así que pasando con la puntuación, Island Royale se va a llevar 3 y a noche y medio en diversión. Lo único malo de este juego es que últimamente no tiene mucha actividad, y no rellena por completo las salas, lo que le resta un poco de diversión. Y en cuanto al parecido con Fornite, este juego es muy fiel a lo original, e incluso puedes conseguir la moneda del juego de una forma mucho más sencilla. Así que puedes comprar accesorios de una manera más rápida y sencilla, con lo que contando todo esto, hará que se lleve 4 y a noche en el parecido con el original, con lo que deja Island Royale con el tercer puesto en el top. Número 2, Counter Blocks. Y en el puesto número 2 os traigo una de las copias más famosas dentro de Roblox, la copia de Counter Strike Global Offensive. Una de las cosas por la que Counter Blocks es un gran juego es que es muy fiel al juego original, conservando gran parte de los mapas y casi todas las mecánicas, con lo que si alguna vez has jugado a CSGO, estoy seguro de que no te costará nada empezar a jugar Counter Blocks. En cambio, si es la primera vez que juegas, te voy a explicar un poco de qué va el juego. En Counter Blocks tenemos varios modos de juego, tenemos un modo de juego de duelo por equipos, en el que solo tienes que matar, que está muy bien si estás empezando, y también tenemos los modos de casual y competitivo. En estos dos últimos modos habrá dos equipos, los terroristas, que intentarán colocar una bomba, y los antiterroristas, que intentarán que esto no suceda. Para ello habrá que atacar o defender los puntos de una manera muy estratégica, ya que este juego es un shooter bastante diferente a los demás. Si no apuntas bien y haces tiros no controlados, no vas a acertar ni una bala, pero si en cambio haces tiros pausados y a la cabeza, matarás de una forma muy sencilla. Al principio se puede hacer un poco difícil jugar a Counter Blocks, ya que es un shooter bastante diferente a los demás, pero en cuanto te haces a él, os daréis cuenta de que es uno de los más divertidos a los que podéis jugar. Además de todo esto, en Counter Blocks también tenemos las míticas cajas en las que podemos conseguir skin, con lo que si sois unos ludopatas, este juego es perfecto para vosotros. Así que pasando con las puntuaciones, Counter Blocks se va a llevar 4 Yanuts en diversión, y en cuanto a lo parecido que es con el juego original, se va a llevar otros 4 Yanuts. Como podéis ver, Counter Blocks es muy parecido al CSGO original, con lo que todo esto va a hacer que Counter Blocks se lleve el segundo puesto del top. Y antes de pasar con el primer puesto, me gustaría hacer unas menciones especiales a otros juegos de este estilo, que no las he incluido en el top porque ya he hablado de ellas en otros vídeos. Estos juegos son Barren, que es una copia muy buena de Rust, Q-Class, una imitación muy buena de Overwatch, Island 2, una copia de The Forest, Phantom Force, una versión entre Battlefield y Call of Duty, Tumble Minigames, copia de Fall Guys, o Resurrection, una copia de los zombies de Call of Duty. Número 1, Wild West. Y en el puesto número 1 tenemos un juego muy inspirado en Red de Redemption, el cual es un RPG con temática del viejo oeste. En Wild West tenemos un mapa enorme por descubrir, con un montón de localizaciones distintas. Y ahora que me di cuenta, este mapa se parece un poco a España. Y entre las muchas cosas que podemos hacer, podemos por ejemplo robar bancos, matar a inocentes y luego robarlos, cazar animales, o al menos intentarlo. ¿Nani? También podremos trabajar como serif, y así mantener el orden entre los ciudadanos. Incluso puedes trabajar como camarero si tus habilidades son más reducidas. Además de todo esto, también podremos hacer trabajos menos agresivos, como ir a picar a la mina, la cual es la mejor opción para los principiantes. Y con todo eso que te acabo de contar, ganarás dinero, el cual podéis invertir en muchas cosas diferentes. Así que en resumen, no os voy a contar mucho más de Wild West, porque además de ser mucho mejor jugarlo por vosotros mismos, quedaría un vídeo muy largo, ya que hay muchas posibilidades dentro de Wild West. Así que pasando con las puntuaciones, Wild West se va a llevar los 5 llanos de oro en diversión. Al principio cuesta un poco enterarse de que va el juego, pero a medida que aprendes a jugarlo, se convierte en una verdadera joya. Y en cuanto al parecido con el juego original, se va a llevar 4 llanos en ese aspecto, con lo que deja a Wild West con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, y también espero que os lo paséis muy bien jugando a estos juegos que os he traído hoy. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chau!